Música Bueno continuamos con nuestra casa y bueno en esta ocasión vamos a hacer las ventanas Y vamos a hacer las partes de las ventanas hacia adelante Vamos a hacer una capa nueva, ya saben que simplemente le damos en el más Creamos la capa y las seleccionamos, así que vamos a hacer simplemente unas ventanales grandes ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, vamos a poner Ahí más o menos es ese tamaño ¿Y qué hacemos? Un rectángulo, con este desfase pues vamos a usar 0,05 Listo, tenemos como el borde de la ventana, la sacamos un poquito Voy a darle Ctrl C a esta parte de adentro, luego la elimino, ya no importa la tengo ahí Le doy triple clic y voy a seleccionar el bote de pintura para poderla pintar de color blanco de una vez Vamos a hacerlo solo blanco, clic derecho, crea grupo, listo tenemos el grupo Ahora si entro a la ventana y le doy triple clic otra vez, crea grupo Y le doy a edición pegar en su sitio para que me pegue, pues en este caso sería el vidrio Simplemente lo desplazo para acá, voy a través a bote de pintura, selecciono Traslucidos y voy a seleccionar pues este traslucido, simplemente lo tenemos de ambos lados Vamos a girarlo simplemente Y ya lo tenemos de ambos lados, no hay problema ¿Qué hago? Pues salgo de él y lo desplazo Aquí no hay necesidad de que hagamos cada detalle de lo que estamos dibujando Simplemente pues es una ambientación Si quieren pues obviamente pues tenemos diferentes tipos de modelos de ventana Lo que estoy haciendo pues es algo sencillo para que puedan darse la idea de la casa Si, se pasa pues en esta parte vamos a colocar fachaletas, si hay muchos modelos, después los vamos a ver Y bueno, por aquí pues quería hacer como una línea concordante Pero no me va a salir porque quería hacerlo así con la línea esta de la ventana Pero, 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 bueno, es muy delgado aquí Si que podría, podría, es simplemente Vamos a ver, que podemos hacer aquí Selecciono esta y desde el centro, no sé si alcanzan a ver Simplemente la tomo desde ese centro y la guío a esta línea ¿Con qué motivo? Pues simplemente voy a hacer línea Esta es una guía porque obviamente aquí se expanden los bordes, si Bueno, ahí se expanden los bordes y obviamente pues ya no va a quedar muy bien Vamos a ver, pero no creo, no creo que nos dé justo la medida que queremos Solo nos van a caber dos, así que Lo que puedo hacer es eliminar esta y simplemente copiar para los dos, si ¿Qué hago? Pues aquí nos queda solo un poquitico Con el de escala, si Ustedes solo simplemente, si ven que está muy rápido me lo dicen por favor Si no, simplemente pausan el video y ya pueden seguir viendo la opción Como debe ser Aquí damos copiar y lo desplazamos acá, a la parte de abajo Si no queremos que se miren y se vuelvan más delgadas las opciones Simplemente pues entramos doble clic a cada una de ellas Y los desplazamos desde estos puntos, así Luego entramos al otro que necesitamos o salimos Y entramos así a este punto Que hacemos lo mismo, lo desplazamos Que lo desplazamos más y nos acercamos al punto que queremos Ok, salimos y tenemos pues tres ventanales súper grandes aquí Para la parte de acá arriba pues también quiero que sean del mismo tamaño Entonces simplemente copiamos y nos alejamos acá en esta parte Ahora bueno, como vamos a duplicar simplemente entramos Hacemos lo mismo, seleccionamos así de la izquierda a derecha Así como tal y tal y como ven lo que estoy haciendo Tienen que hacer doble clic para salir No quiero repetirlo tanto Y simplemente pues voltean y miran y siguen de forma derecha Para que ellos sigan en el lugar donde se debe colocar Muy sencillo Muy fácil Bueno aquí podríamos colocar como ya con cuerda en los de abajo Estos podrían ser un poco más delgados para que quepan dos Porque Así sería un poco mejor Hacemos la concordancia con todas ellas desde arriba a abajo Listo pues aquí vamos a tener la puerta Aquí tenemos las ventanas Listo Muy sencillo Muy fácil Sí Ahí está pues ya vamos a continuar con otra partecita que les va a gustar mucho Y por ahora los voy a dejar así Recuerden que si les gustó no olviden compartirlo Y seguirnos en nuestras redes sociales Y nos veremos en el próximo video Chao pues Chao pues